Let's go, estamos en la previa del Campana Race, contale un poquito a la gente de que se trata esta competencia el día domingo. Si, se trata de un circuito mixto que tiene parte de camino ancho y parte de senda. Si, hicimos dos mangas, la primera manga las categorías no competitivas. Se trata de un trazado adaptado para la gente que recién se inicia en este deporte, que crece día a día. Y bueno, tenemos un circuito competitivo que incluye subidas y bajadas mucho más exigentes para el deleite de la gente ya experta acá a nivel local y bueno, gracias a Dios tenemos gente de Córdoba, de La Rioja, de Tucumán, de Santiago que ya están acreditándose y bueno, va a ser un evento bastante convocante. Gracias a Dios tenemos registro aproximado de 170 pilotos. ¿Hasta cuándo tienen tiempo la gente de acreditarse? Ya estamos mañana acá en Gasol Bikes de 15.30 a 20 horas y estamos viendo la posibilidad si se puede el día sábado únicamente por la mañana. Esto es exclusivamente por el tema de seguro. Así trabajamos nosotros, aseguramos el 100% de los competidores. ¿Cómo va a ser el recogido? Mucha gente por ahí compone, conoce Campana del Rosario, pero en Motocross. Claro, larga en el circuito de Campana del Rosario, de motos. Se coge parte de Sierra Brava, de Coyagasta, después retorna de vuelta al Cartódromo, todo por senda y bueno, termina la vuelta en Campana del Rosario. ¿Va a ser muy técnico el circuito? Para los competitivos tiene partes picantes, lo que les gusta. Siempre buscamos hacer el recogido para, más que todo, para los competidores, para que disfruten. Y bueno, para el tema de la categoría no competitiva, es para el deleite de la familia también, que vayan y coman un asado, que junte la familia. Bueno, lo está siguiendo mucha familia, mucha gente, lo que es la disciplina, ¿verdad? ¿Creció bastante? Creció bastante, sí. Gracias a Dios, Fray Manuel Tosquivo, también suma mucha gente, ya que está a pocos minutos de la ciudad capital y la ciclovía, todo eso le trae mucho atractivo y suma gente. Luisito, ¿con el apoyo de quién están haciendo esto? No, de la municipalidad de Fray Manuel Tosquivo y bueno, de la Secretaría de Deportes y bueno, nosotros. Y que le están metiendo muchas ganas acá. Acá, contanos, ¿están haciendo el tema de la entrega de las placas y qué más? Sí, estamos entregando las placas y estamos entregando también un kit completo que incluye hidratación, geles, también tullones, todas esas cosas y bueno, tenemos la placa y estamos haciendo las primeras pruebas de cronometraje a través de chip electrónico. ¿Cómo va? Muy, muy bien, gracias a Dios, está saliendo todo bien. Bien, el Fray Series contiene cuatro competencias, pasó a la primera, esta sería a la segunda y después, ¿qué viene? Después de esta tenemos el desafío al camino real, que el año pasado tuvimos 250 acoyedores, nos sorprendió a nosotros también y esperamos este año superar ese número en cantidad, esta sería la tercera edición. Para finalizar el 3 de septiembre, el Pirquitas Night, un circuito nocturno por la ciudad de Fray Manuel Tosquivo. Perfecto, ¿cuánta gente esperan para ahora? Y me dijiste domingo, nueve de la mañana empieza todo. Nueve de la mañana estamos arrancando con las categorías promocionales y a las 11.30 con las categorías competitivas, esperamos un número alrededor de 170 a 200 pilotos. Gracias, papá. No, gracias.